Si eres no hay mina y que tú no, no vas lejos de ñaña Vete y te va a intentar, el número a marcar Hoy me pico de cambiar, de la pama de la ecoba Hoy me la mola de yuta, sabí, sabí, te amo Una bella yotopá, pete y pujareme Los saludamos a él, un guapo como tú De puta, voy por ahí, tenés cajones así Enamorado, apretá, amo, cánceres Cúñata y por ahí, tenés en venos a la cana Vete y creyente, el número a marcar De puta, voy a intentar, el número a marcar Cúñata y te va a intentar, el número a marcar Música Hay poli, otra, andéllate, bebé Cúñata y te va a intentar, el número a marcar Música A merecero de mora y tú O pareí, niña, me llueve y tú Querer por antes ser ese amor Cúñata y te va a intentar, el número a marcar Tope, toco, ese corazón Música A gente se va a intentar, el número a marcar Que no se ve, cuñe, mi, mi Y andé, bajado, lleno, la, mi Música Me vengo alante, ese puraje Me vengo alante, ese beso mí El embajero se ve en él Y hay cobalado, yo ni de mí Música 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 Se sumía, se rompe, co curaje y acribiva Se cose suerte, lo pinte, moco y de baiteres copao Música 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 Hoy me va la novena, que eres de mí, no te está mal Música Y si hay tu presencia, la sabe y me lo ha dejado Cuando te bares en contacto, se hizo un huele en coma Música Todo año hay, por ahí cumple, que se cuelan de tu vida Música Música Y antes de tiempo loco, por no ser un hito ya Se suerte y me invita, esa ya es todo Música Pero ya desde que tú, el destino ya cambia Música Ojo ajeo y tiempo cuela, tiré en baño, puesta bailar Música 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 Me dejaste sin consuelo en esta vida Música 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 Hoy me siento ya muy lejos de tu lado Apuestando a esa ley, pone más él Yo imploro noche y día en lo pasado Y me intenté de mi bella y me llevo Música Música Tal vez en vano mi esperanza, mi querida Música Hy cómito Música 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 Tu regreso ya quien sabe mi adorada Que haré irme hacia y con hogar En mi pecho cual herida la lloranza Amadía oico azul su corazón Amadía oico azul su corazón Se aputa más desconsolado Poder ver a sufrir más Amadía oico azul su corazón 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 su corazón Amadía oico azul su corazón su corazón Amadía oico azul su coração Amadía oico azul su corazón Amadía oico azul su corazón Música Música Se acata hay comer, voy a comer todo el tiempo, con mitad de la misa mano a la bebé. Le viaje y voy a ser bien, con voy a penas y motivo, a culpante de ti no pese a ser marcado. Música 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 Música